El gusto es mío. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 92 años. ¿Cuál es su apartamento? Mi apartamento es el número 6245. ¿Cuál es su número de teléfono? Ya. 5, 5, 5, 1, 2, 3, 7, 0, 7, 1. ¿Desea comer algo? Este es mi menú. El jamón. El pancillo. La mantequilla. La mantequilla. Mantequilla. Bien.